¡Suscríbete! ¿Cuál es su padre? Yo soy su padre, su su hoguera, su su hoguera. Y yo soy su hoguera, con esta familia. En realidad, yo soy su hoguera. La gente le dijo, no, 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 no. y como él y yo. cuando estaba ahorro de la vida de sus hijos todo lo vemos que el corazón es el amor y el amor вместе con el dinero. Siempre que os novedan a los hijos they se llevaron a la vida y le dieron los hijos comienzas por tragarse Mejora, 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 mejora. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Verdad? No, yo no mejora, mejora. No, no mejora. No, no mejora. Mejora, mejora. He her Leute, mejora, 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 mejora. Sin momento, yo todavía mejora. Siemprea, mi gente. Miご Dobies. ¿Verdad? Good morning. Good afternoon. Good evening. How are you? What are you doing? How are you doing? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.